Vamos a ello chicas y chicos, oh si pero que emoción acá trayendo un nuevo video de Top Top Wow, ahí está, ahí está, ahí está nuestra fortaleza mis amigos totalmente escoltada Van a ver que está siendo apoyada por varias torres, por de nuestros constructores, a nuestros artesanos, a nuestros CLC Nuestros bellos fundamentales, fundamentales que se han vuelto a las alianzas Este video es de hace un par de semanas atrás cuando yo aún era un M2, un jugador de dos héroes Y estamos jugando acá en defensa de alianza mis amigos y mis amigas Y he grabado esta parte porque yo dije voy a grabar solamente el final que es la parte más importante A ver si es que logramos pasar la oleada a creo que la 45 y logramos obtener el marquito dorado Ese tan marquito preciado Así que que se trata esto mis amigos, hay jugadores, están los GM3 listos para defender nuestra fortaleza Han puesto sus Valhalla, han puesto sus equipos y se han preparado Así que vamos a ver que es lo que pasa realmente Nosotros los jugadores de los 2H tenemos que salir de la... Salir de dentro de la fortaleza Ahí va, ahí va, ahí va la oleada a 43 señores ¡Ha golpeado! La oleada a 43 y tenemos hecho una victoria Vamos a ir Como les decía tenemos que salir nosotros los jugadores 2H dejar a los GM3 A pesar de que yo defiendo, defendía más que algunos GM3 Pero bueno, en fin Hay R4 y R5 que ellos sacan sus cálculos y uno no se puede meter en eso Vamos a ver aquí un poco las composiciones Vamos a ver a quienes aguantó un mando Aquí aguantó con su ejército, aguantó el ejército Y obviamente al final Insune, insune, sí, sí Él bloqueó el resto del ataque Señores, 650 ranques Es una cantidad increíble de tropas Vamos a ver ahí Él está ocupando a Optimus Él está ocupando a Cathy y el tipo del sombrero Percy Muy buena combinación Muy buena combinación Tiene ataque, tiene suficiente defensa Me parece muy muy bueno Le permite hacer un par de rondas Gracias a Optimus Porque le va a dar el aguante necesario Al recibir la concha del enemigo O sea, esa cantidad de tropas que lleva por hexágono Olvídate Es un montón Es un montón de tropas Les están dando duro Vamos a esperar aquí a ver si Percy le da buff Bueno, todo esto está siendo potenciado Por las torres Como les decía Las torres de fortalecimiento Ayudan Un montón Montón Y muchísimo Y obviamente Al activar el arca también Nos potencia Al estar cerca De la fortaleza Es fundamental En este caso Yo aporte con los buffs De lo que es fortaleza De lo que es el arca Recuerden que el arca es un 40% más de ataque Y al Quien le está emitiendo Te da un 20% más El Atlantida El Atlantida te está dando Creo que era un 30% más de ataque A todos los que estén dentro de su alcance Ahora los jugadores A nivel personal La última etapa Ya usan el dragón Usan Arcadia Arcadia que te da Más unidades de tropa Dentro del hexágono Aprovechar todos los buffs posibles Aprovechar las pinturas de Amalia Las tres pinturas de Amalia Aprovechar las fundamentales Esas pinturas Tener Amalia Es como tener una piel Porque gracias a sus Tarritos Ganas mucho Mucho En PS adicional Y ataque Aquí ya valieron Totalmente Buen Buen hit Que ha pegado ahí Esa Catora Bailo haciendo lo suyo Y aquí Estas fueron las primeras veces Que estaban ocupando a Yu Oja Que lindo Bajón Que lindo Realmente los héroes Que tienen este ataque adicional Y no solamente Potencian el ataque De la unidad Son realmente increíbles Y para bajarse esta cantidad de drop Amigos Ay que tal Bien esa reducción ahí Yu ayudando un montón Me encanta Vamos 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 Ahí Los tanques le están pegando Pero no es tanto el daño que hacen No es tanto el daño Solo levantan polvo En la base De nuestro compañero Perdón En el equipo En la marcha Que está Aquí enfrentándose Que bonito Que bonito Vamos Vamos Terminemos el ataque Que seguramente ya nos está entrando El doctor loco Mis amigos Esta especie de maquinaria Flotante Que se pone frente A nuestra fortaleza Y cada cierta cantidad De minutos Va lanzando Una ronda Tras otra Y va elevando Su ataque Va elevando Las unidades Cada vez más Y va variando Va lanzando tanques Va lanzando aviones Nos va lanzando de todo Y un día de a 44 Tenemos el éxito Oh Golpeó a mando Golpeó a insunes Y A Daisy Daisy Terminó De frenar Al doctor loco Ha echado una notificación Vamos a ver acá Al 7 Ahí ese daño De Daisy Nice Parra estadística Bueno Al doctor loco No le podemos ver estadística Más que nada Unidades Bien ahí ya Bastante Bastante bien Vamos a ver Acá me están pidiendo Que yo saque la marcha Pasa que como yo Estaba grabando El El golpe este El ataque No me había entrado No había leído Que me estaban pidiendo Que sacara ahí La marcha Seguramente Para hacer espacio Para los otros gm3 Pero bien Pero bien ahí Pero bien 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 ahí Si viene la oleada Entonces 45 Vamos a ver Si podemos dar Caña A la oleada 45 Mis amigos Ese marquito Ese premio Nosotros lo queremos Ahora para el nivel De los jugadores Que hay acá Debiera ser posible Y ahí están preparándose Sus equipos Todos los bufos Activados Ahí estaba Ahí está Tomo pantallazo Por fin Música Señores Que estoy pobre de efecto Increíble 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 Uno de los buenos recuerdos Que me llevaré Del mil dos Porque me voy Del mil dos Ya le daré Todas mis razones Es que Me llevo el marquito Y me llevo A todos mis amigos Que emoción Que emoción Hay notificaciones Que entran Y entran Vamos a salir acá Que contenta Está La gente Por haber logrado Aguantar Al doctor Loco Mis amigos El doctor Crazy Doctor Crazy Que vino Aquí a golpearnos Pero Por fin El marquito Eso nos deja Bien Nos deja bien Como alianza Y yo diría Que como servidor Porque es uno De los logros Un tanto Más difíciles Hay que ser realistas Hay servidores Que son Un poquito más antiguos Y son bastante Fuertes También Y todavía No dan Con ese logro Depende mucho De una Super ballena Pero acá Bueno Fue un trabajo En equipo Fue un trabajo En equipo Estuvieron las torres Fundamental Estuvieron los buff De las skins Fundamental Y Estuvo la gente Estuvieron los jugadores Fuertes Y eso Lo hace Espectacular Ahí va otro ataque Ahí nos han golpeado Nuevamente Pero Exactamente Justo Habían activado Ahí una arcadia No No fue una arcadia Un arca Así que Uy 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 Tuvo que haber aguantado Tuvo que haber dolido Y me voy a quedar Con esa imagen De fondo Porque fue cuando salió Esta skin de navidad Y mucha gente Free Pudo obtenerla Los que fueron Más activos Y lucharon cada segundo Porque de obtenerla Se podía Pero fue Tortura Yo sé que fue tortura Yo sé que les costó Muchísimo Pero se logró Realmente Realmente Se logró Así que Que les puedo decir Vamos a ver acá Este reporte Le bajaron un montón Ahí Vamos Al final Bob terminó De Frenar Bien ahí Bien ahí Maravilloso Mira ese nivel Es exclusivo Al 7 Papu Y aparte que Este máximo Máximo es un héroe Rotísimo Rotísimo Yo lo encuentro Espectacular Es que los aviones Necesitaban Un héroe Así Pasa que Originalmente Se podría decir Que el 80% De los jugadores Eran tanques Y el 15% Barco Y otros 5 Aviones Y eso Aviones Podría ser menos Pero ahora Prácticamente El 75% Y el 70% Nomás Son tanques Y tenemos Un 25% De 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 barcos Entonces Los barcos Estaban haciéndose Muy poderosos Ya que Bailo Yuga Catora Hace un equipo Increíble Sin desmerecer Los equipos Que tienen En Milicia Milicia Tienen La Katy Katy Son héroes Espectacular Mis amigos De verdad Son héroes Espectacular Entonces Necesitaban Frenar Los barcos ¿De qué manera? Aviones Los aviones Necesitaban Algo extra Necesitaban Ese potencial Adicional Yo encuentro Que estoy Si me preguntan A mí Yo encuentro Que está bien Tío Así que amigos Este es el vídeo Que yo Que yo les quería Dejar en su momento Fue así como El servidor Acá 1002 Nuestra alianza Logró Obtener El marquito Dorado Vale Está precioso Y Derrotamos Al doctor Lo que Claro No pudimos Aguantar De pal 100% Las oleadas Quizás Más adelante Como Ahora Yo ya Gm3 Vale Si alcanza a hacer Defensa De alianza Antes de que me vaya Del servidor Logremos avanzar Más Porque De decir Verdad Confío En mi equipo Y sé que tengo Muy buena Defensa Algo Podré hacer Algo Algo Podré hacer Ahí nos ha golpeado Nuevamente El doctor Crazy Y aparte Que logró Estar Este Bob Estuvo Mando Insuns Que más Daisy Kraken Estaba también Boris Y no me acuerdo Quién Es más Pero son jugadores Destacados En el servidor Los jugadores Fuertes Los top 10 Estaba Botezando Amigos Me dio Tutito Acá es Re temprano Donde estoy Grabando Ahora Así que Qué más Les puedo Decir Me encanta Dejar Esa imagen De fondo El doctor Ahí flotando Golpeando Nuestra Fortaleza Y nosotros Ya sabemos Eh Tipo Tú puedes Venir Y puedes Golpear Todo lo que Quieras Pero ya Tenemos Lo que Necesitábamos Ya tenemos Ese premio Tan anhelado Ahora Lo debimos Hacer Hace rato Con el poder Que tiene El servidor Eh Sinceramente Era para Haberlo Obtenido Pero Pero hay Hay cosas Hay que mejorar Yo creo Que a lo mejor También Les pasa A otros Servidores Ya Es un tema De Organización De Querer Ya saben Que querer Es poder Mis amigos Pero vamos A ver Vamos A ver Si realmente Se puede Hacer Tenemos Tenemos Aquí Otro Reporte Mira Son 900 Unidades No Loco Vamos A ver Ahí está Mucho amigo Kraken Es que era Barco El que estaba Pegando Obviamente Y ya saben Que los barcos Tienen Buffs Sobre La Belicia Ahí está Den Bien Equipado Dan Para llegar A tener Un nivel Una puertita Si amigo Ahí Tuviste Que echarle Repower Acá Tenemos Una nube Boris Querido amigo Boris Ahí está La nubita Oye No está Mal Está Bien Equipado Vamos Ahí Viene Esa Reducción Y aparte Con la Aceptabilidad Desbloqueada Wey Hoy Ahora con la Nueva actualización Amigos Que costará Llegar a esa Aceptabilidad Un montón Un montón Pero la necesito Para poder Emparejarme Necesito Tener la Aceptabilidad Lo antes Posible Y El Lo que Yo Acá Los Dejo Ha sido Un gustazo Ha sido Un placer Traerle este Video Para ustedes que les puedo decir suscríbanse, dejen su like es importante el apoyo, vale y como yo digo siempre al final de cada video con todo el ego y amor del mundo, nos veremos en un nuevo y emocionante video, acá en ZOID soy TheGamer y 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